Fue autor del cuarto evangelio, al centro de un altar se encuentra tallada en madera y con más de 100 años de antigüedad la imagen de Santiago Apóstol, la cual mide 3 metros de altura y cada año es venerada en el municipio de Santiago Tianguistenco en el Estado de México. Fue uno de los 12 apóstoles de Dios nuestro Señor, hermano de Juan, a los que le decían los hijos del trueno. Santiago Apóstol es un apóstol muy poderoso porque Dios le ha dado sabiduría para que haga milagros, porque intercede ante Dios para que Él nos haga el milagro. Como cada 25 de julio, cientos de creyentes provenientes de los municipios de Lerma, Ocoyoacac, Tenango del Valle y hasta Jalatlaco se dan cita a esta celebración. Aquí la música resuena por todo el lugar, mientras que las danzas de los arrieros y el sonido de los cascabeles de los apaches se hacen presentes para honrar a uno de los apóstoles que según la Biblia fue uno de los más cercanos a Jesús. Aquí en el pueblo pues sí le tenemos mucha fe y vienen otras danzas, por ejemplo la de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, viene la mayodromia de San Juan de los Lagos y está la de Santiago Apóstol. Los feligreses aprovechan para dar gracias o pedir algún favor al que dicen es uno de los apóstoles más milagrosos. Le damos las gracias al señor Santiago por todo lo que nos da, sobre todo para la lluvia, para el maíz y las voluntades que nos da. A visitar la imagen para pedirle salud por mi familia y por todo, que no me falte trabajo. Es una tradición centenaria, colorida y llena de música, la que cada año se realiza en Santiago Tianguistenco o Tianguistli, que en náhuatl significa en la orilla del mercado. Con imágenes de Saúl IV, Karina López, Antena 125.